Ya se hicieron dos procesos de licitación de videocámaras donde se espera que esté la resolución a finales de agosto o principios de septiembre. Con ello se podrían instalar 500 nuevas cámaras de seguridad tan solo en Culiacán y Nabolato. El subsecretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda, dijo que en todo el estado hay 627 videocámaras, de las cuales 400 están activas. El gobierno del estado anuncia una inversión de 250 millones de pesos en videocámaras nuevas. El funcionario estatal reconoció que sigue habiendo problemas en la capital sinaloense. Tenemos un problema en el CERI, en el Centro de Emergencias y Respuesta Inmediata que pertenece al municipio de Culiacán, que tiene 236 cámaras, esas sí están normalmente al 50% operacional. Ya es tecnología obsoleta que se le dejó de dar mantenimiento por mucho tiempo, que estamos viendo con la inversión que está haciendo el gobierno del estado sean sustituidas esas cámaras. Informan para las noticias, imágenes y edición de Gamaliel Alarcón, reporta Lupita Camacho.